Palabra a la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de tipo penal de feminicidio. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. De acuerdo con el artículo 325 del Código Penal Federal, la conducta típica del feminicidio se materializa en el momento que alguien prive de su vida a una mujer por razones de género, expresado en un lenguaje llano. Esta conducta se refiere a que la víctima es asesinada por el hecho de ser mujer, pero el tipo penal no especifica de forma contundente que esta conducta se extiende a las niñas y adolescentes que también son víctimas de este delito y que con frecuencia quedan invisibles, ya que las autoridades persiguen e investigan este delito en general cuando se cometen contra de personas mayores de 18 años. De acuerdo con la doctora Soria Frías, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, los registros de homicidios infantiles pueden contener sesgos metodológicos para acreditarse como feminicidio, ya que en 2017 181 niñas menores de 15 años fueron asesinadas en nuestro país, 21 de ellas tenían menos de un año, 44 entre uno y cuatro años, 29 entre cinco y nueve años y 87 estaban entre los 10 y los 14 años. De acuerdo con los registros de defunciones del Inegi y no se pudo contabilizar con exactitud cuántos de estos asesinatos fueron feminicidios. Destaca la doctora Frías, ya que estos datos de donde se obtiene es la prevalencia de la muerte, son estadísticas y defunciones de la Secretaría de Salud, las cuales no contienen toda la información necesaria para establecer si se trata o no del feminicidio. Pero más allá del registro contable, es importante considerar cómo tipifica el Ministerio Público o cómo apertura la carpeta de investigación. Como puede observarse en mucha información recopilada, el subregistro para identificar los feminicidios infantiles radica principalmente en la identificación de las razones de género, donde pueden prevalecer, entre otras, el síndrome de maltrato, la negligencia por abandono y la violencia física o sexual contra las niñas. También la trata. Más aún, persiste en nuestro país prácticas de trata de personas relacionadas con el matrimonio forzado o la venta de niñas con fines de concubinato o matrimonio. Otro de los factores que se puede desencadenar en el feminicidio infantil es el abuso sexual en contra de las niñas. En México, de acuerdo con datos de la OCDE, se cometen 5.4 millones de abusos sexuales en contra de niñas y niños anualmente, la cifra más alta entre los países miembros de dicha organización. Pero a la par de esta realidad, sopesa la impunidad, ya que sólo uno de cada diez casos se denuncia. Así es que se va propiciando cada vez en este clima de impunidad, pues un mayor número de muertes en feminicidio infantil. Por eso es importante tipificarlo de la manera correcta para que vaya cesando la impunidad. Es importante establecer algunas condiciones particulares para poder definir la conducta típica, sobre todo para especificar las razones de género y de esta manera dotar a las autoridades policiales, ministeriales y judiciales de las herramientas necesarias para poder cumplir con la identificación, investigación y sanción de estas conductas y generar los protocolos adecuados. Es decir, no basta únicamente con aumentar las penas. Es importante que el primer respondiente, el policía de investigación, el ministerio público y el juez tengan perfectamente bien definidas en el Código Penal cuáles son las razones que acreditan si es feminicidio o es un homicidio infantil. Queremos con esta reforma no solamente que se clarifiquen todas estas conductas que pueden ser referidas el maltrato infantil, la venta o la trata de personas o el matrimonio infantil o la violencia física contra las personas, sino que también se tipifique como feminicidio a quienes sean menores de 18 años y que cumplan con estas conductas. Por eso es importante hacer esta cadena de especificación, porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que tenemos inadecuada tipificación penal que genera una invisibilidad sobre los tipos específicos de feminicidio como el que se comete entre niñas y adolescentes. La Corte refiere que un problema general en casi todos los tipos penales previstos en la legislación es la utilización de expresiones ambiguas o excesivamente abstractas que configuran tipos penales abiertos y por tanto pueden ser objetados por lesionar los principios de legalidad tipicidad y seguridad jurídica. Así, algunas categorías específicas de asesinato o de asesinato a mujeres o a niñas basados en su género que han sido identificadas desde la investigación y la doctrina de legal y los análisis de expertos en materia no han reflejado necesariamente el tipo penal de feminicidio por no encontrarlo así señalado específicamente en el Código. Los asesinatos de mujeres por razones de género en contexto de profesiones o actividades estigmatizantes y de alto riesgo como el trabajo sexual, los asesinatos racistas o lesbofóbicos y transfóbicos que dan muestra también de este odio pero que no se toman como un atenuante para la violencia que se vive. En consecuencia se plantea lo siguiente, establecer una conducta típica para el feminicidio infantil donde concurra la edad de la víctima, es decir, que sea menor de 18 años y también que se consideren como razones de género particulares. Para estas víctimas las siguientes, antecedentes de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, trata de personas principalmente por pornografía infantil o matrimonio infantil, negligencia en el cuidado o abandono, matrimonio forzado o raptos o indicios de violencia física. Esto tanto en el Código Penal Federal como en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Ojalá que podamos acompañar esta reforma porque es importante darle a las autoridades judiciales los elementos para tipificar y para investigar bien, no basta únicamente con aumentar las penas. Sería cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Segunda.